Y a ver, estoy con la señora Adel, ¿tu nombre cómo es? Lorena. Lorena, ¿ustedes están con trabajo? ¿Cómo es la situación de ustedes? Y antes trabajaba empleada doméstica, después, bueno, lo perdí y ahora estoy acá luchando por nuestros derechos. Recibo que decías, yo también tengo derecho a tener un termo Stanley, contame cómo es. Sí, totalmente, nosotros está bien, somos pobres, pero también tenemos derecho de tener una buena carpa, de tener un termo Stanley, así como los políticos tienen derecho de tener todas esas cosas, o sea, no tienen derecho porque la verdad que ellos se roban todo y la plata se lo llevan todo para afuera. Así que nosotros, si cobramos un plan, como hay mucha crítica por eso, nosotros vamos en un kiosco, compramos ahí, ni siquiera nos podemos dar el lujo de ir a comprar un coto porque está mucho más caro, si compramos, compramos en un kiosquito de barrio y nuestra plata queda toda ahí, no sé por qué tanta polémica por los planes sociales. A ver, Eduardo, ¿quieres hablar con Lorena? No, 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 está bien, está muy bien, me quedó claro. Después me contaba Lorena, fíjate qué interesante, aparecieron los termos Stanley truchos. ¿En serio? Sí, 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 porque acá vimos algunos, que algunos tenían Stanley, pero después me contaron, no, son los truchos que están entre 5.000 y 6.000 pesos, el original está entre 12.000 y 15.000. Aguante lo milagro. Es lo que le faltaba a la Argentina, el Stanley trucho. El Stanley es aspiracional. Claro, claro, es el termo verde, carísimo, que la gente a veces los compra en los free shops, que son más baratos, que son carísimos. Claro, son carísimos, son tal cual. Bueno, lo que sigue un servicio, les digo, está funcionando normalmente el metrubus, porque está en los costados de la 9 de julio el acampe, así que digamos los dos carriles centrales, pero el metrubus está funcionando normalmente. Bueno, ¿y el tránsito un caos? No, el tránsito desde los que vienen del norte, desde la Avenida de Mayo, es un desastre, un caos total. Se puede circular por Lima, pero a uno por hora. Y del otro lado, los que vienen del sur, también. Es un caos total desde Independencia. O sea, ya desde mucho antes no se puede circular. La verdad que es un caos, esperemos que hoy se levante este acampe, porque es muy complicado para la gente que viene a laburar a capital. Bueno, Bechita, hasta luego. Hasta luego.